Bienvenidos a su noticiero Tiki Conectados. La provincia de Santa Elena se reactiva de la mano de la CNTP. Además, abordamos el tema de servicio para fortalecer la satisfacción de nuestros clientes. Los servicios tecnológicos que brinda la CNTP son un soporte para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país a raíz de la pandemia. En Santa Elena, la corporación cuenta con 43.740 clientes adheridos a los servicios de telefonía e internet. El uso de esta tecnología de punta permite a los comerciantes captar clientes, satisfacer sus necesidades y fidelizarlos con la marca. Tatsania Villao, gobernadora de la provincia, califica a la conectividad de la CNTP como un pilar fundamental para la reactivación económica y turística de la península. El turismo, de hecho, es uno de los sinónimos de reactivación económica aquí en nuestra provincia de Santa Elena. Somos una provincia que vive del turismo y es por eso que es importante también que al tener esta nueva tecnología, los visitantes, sea del país o del mundo entero, puedan visitarnos, especialmente aquí en Palmar, que es uno de los balnearios también importantes que tiene nuestra provincia. El servicio de CNTP me ha servido para potenciar mi negocio. A través de llamadas y redes sociales, realizo el acercamiento con el cliente para conocer sus necesidades, ofrecer el producto adecuado y realizar ventas efectivas. La conectividad de CNTP ha servido para reactivar la economía y el turismo de la provincia. Los comerciantes y habitantes ven en ella una oportunidad de salir a flote con sus negocios físicos o virtuales. Los clientes son un eje fundamental dentro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNTP. El funcionamiento de la empresa depende de ellos. Revisa estas recomendaciones de servicio para fortalecer la satisfacción al cliente. Ponte en los zapatos de los clientes. Entiende lo que necesita, le preocupa o requiere. Esto te ayudará a responder de la mejor manera posible. Sé empático, escucha y busca una solución oportuna. Logra que el cliente tenga toda tu atención. Si haces esto, no solo mantendremos un cliente, sino que lograremos que nos recomienden. Tu saludo amable y tu sonrisa hacen la diferencia. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNTP avanza en la instalación de fibra óptica en la provincia de Santa Elena. Tecnología que permitirá a más de 300 clientes de la localidad de Palmar acceder a internet de alta velocidad. El despliegue de la red de fibra óptica ha alcanzado los 410 kilómetros en los cantones de Salinas, Libertad y Santa Elena. El proyecto que tiene un avance del 75% desplegará 5 kilómetros de fibra óptica para lograr la instalación de una red eficiente y sin interrupciones. La nueva tecnología beneficiará a 352 clientes de la comuna Palmar en la parroquia Colonche, garantizando el acceso a telefonía a internet fijo de alta velocidad con anchos de banda de 10 a 100 MB por segundo en el segmento residencial y corporativo. CNT se preocupa por informar a la comunidad sobre las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Conocer a fondo los servicios que nos brindan nos vuelve exigentes, nos hace sentir satisfechos y permite apropiarnos de la marca. Es realmente reconfortante saber que CNT nos cuida y brinda la mejor opción para mantenernos conectados. Con esto llegamos al final de nuestro informativo. No olviden seguir la cuenta de nuestra gerenta general, arroba gerencia CNT, e informarse del accionar de la empresa en arroba CNT informa, ambas en Twitter. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de su noticiero Tiki Conectados. Tiki Conectados